Padre nuestro, permite hoy iniciar el trabajo con alegría, ilumina mi mente y guía mis manos para hacer obras perfectas, haciendo de este día una jornada productiva. Hazme sentir que en cada cacharro que levanto, con tu ayuda modelo mi propia existencia. Y al barro le distes tu aliento divino. En la greda podré hacerme mejor y más fraterna. Bendice mis obras que traen el pan diariamente a mi mesa. Padre nuestro, gracias te doy por mi oficio, a veces tan duro pero hermoso. Bendice a las alfareras y a sus hogares. Bendice nuestro trabajo y todo el fruto de sus sacrificios. Amén. Pedro Isla, Puerto Ibañez, 14 de marzo de 1971. Dime parte el corazón, cuando vea un caído y un verso dolorido, para el hombre montador. Canto a tu corazón, y en la gaucha puestancia, voy calculando la distancia. Vengo con harta curiosidad de hacer preguntas y poder lograr el objetivo de sacar algo, no sé si solamente con agua o también hacer algo con el viento. Aprender con Fran algo nuevo, que ya está combinando la cerámica con agua para producir bellos sonidos. Me gustaría a mí hacer una pieza de esta escantarilla con uno de los productos que tenemos nosotros, pero con un diseño nuevo. Las piezas con silbato se distribuyeron desde el 1300 a.C. hasta la colonia, por toda la geografía de lo que hoy día es Ecuador y Perú. En el caso de los instrumentos de viento, la ciencia del instrumento de viento está en que hay una cinta de aire que choca contra un filo y después produce una vibración que resuena dentro de un cuerpo. Y ese es el principio de los instrumentos de viento. El primer taller que se hizo acá fue el 77. Si alguien te dijo antes, hicimos no. No es verdad. Mira, nosotros trabajábamos por el alimento que nos daba el cura. Entonces, todos querían el alimento que daba el cura. La harina, el aceite, que era lo más importante. El boteroid, que era como un tipo de manteca, mantequilla, si tú lo querías utilizar para el pan o para hacer pan. Desde cuando nos trasladamos, ya fuimos las primeras a entrar a ese taller, que fueron las ceramistas. Después entraron a ese taller los que tejían, que eran las de lana y las de cuero. Y las de greda. Esa fue la base de la artesanía, fue el taller Nuestra Señora del Trabajo. De ahí salieron todas, por ejemplo, Marfa, la Eva. Era, o sea, fue espectacular. Primero porque teníamos un lugar donde trabajar. Y esa fue por iniciativa del padre Antonio Ronchis Berra, que él vio la necesidad de las mujeres acá en Puerto Ibañez. La mayoría de los hombres salían, tenían que salir a buscar trabajo a otras partes, sobre todo irse a la Argentina a trabajar. Y entonces las mujeres que van solas acá, la mayoría de las mujeres, entonces no tenían una, no había un oficio o algo que perdurara en el tiempo. Y tuvo esa visión el padre Antonio de que las mujeres se mantuvieran ocupadas. Yo entré a trabajar en la cerámica porque fue lo primero que el padre Antonio hizo acá. Y salía a buscar la greda en los campos, de a caballo, y buscar para ver cuál era la greda buena. Lo que pasa es que nuestra greda es súper buena. De eso no tenemos nada que quejar. ¿Y ustedes la sacan de por acá? Sí, al otro lado del río. ¿Y hacen una receta o sale lista? Sale lista. Nosotros la trabajamos tal cual, o sea, no tal cual, sino que la pasamos por un sedazo igual, porque, más rato después te muestro ahí, porque trae mucha piedra, arena volcánica, raíces... Tiene más aire, tiene más... Viste que aquí también, esta greda aquí tiene una parte de arena. Esta línea de aquí. Bueno, esta herramienta me la hicieron para que yo saque. Mucho más acá. ¿Cuesta más? Sí, es que ahí viene una línea de tiempo. ¿Está bien? ¿Cuesta cuando viene? ¿O a lo mismo? No. Yo vengo por aquí, porque en el verano no viene más, porque en invierno está muy humo y le cuesta mucho. Y es súper suave, si estás ganando hasta de comerla. Súper suavecita, por eso aquí, bueno, igual al tacto tiene como arenilla, mira, si tocas con tus dedos, tiene como una pequeña arenilla, mira. Y es muy bien. Viste que a pesar de que está tapado en los tarritos con el nylon y todo, igual se les produce una sequedad por la orilla. Unos tarros. Y, igual estas no son tan livianas, son un poco pesados los moldes. Apretar, viste que traen un alambrito. Algunos dicen, yo no tengo dedos palpeando, como se dice, pero no. Todos tenemos un poquito de artista. Todos tenemos algo de artista. Hasta de poeta. Vamos a abrir de lado un poquito, a ver. Está saliendo de los dos lados, así que, vamos a levantar. Vamos a sacar, vamos a poner un ratito arriba, después lo voy a volver a, hacia acá. Porque viste que está súper blandito. Aparte que es agregarle otro, sí, otro sencillo. Otro sencillo. Y eso es lo que conversamos. Y otro valor igual, porque claro. Aparte de que, bueno, nosotros los tigüelses con nuestros cacharritos, complementarlo con lo que son las aves. Esa parece que es en época de apaneamiento. Esa parece que es en época de apaneamiento. Y la punta va a salir de acá. ¿Ya? Ya. Ya. Bueno, aquí les voy a hacer un truque, ¿eh? El plan de ir el jueves? Ah, ¿de Freddy? Nadie le preguntaba nada. Yo era un bolato. Silvato. 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 No, si quedó bien puesto. Silvato. Ya. Silvato. 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 Se puede simbarle a alguien sobre el sopro tuyo. Ya. Por ejemplo, si tú sopláis por acá, igual va a sonar. Si está con agua y sopláis, también va a sonar y se va a generar un efecto. Ya. Primero que nada, yo hice un curso de diseño. Donde el caballero no empezó a... primero en práctica. todo lo que hoy pero era tan complicado el hombre oído que es decir veía que quedaba un poquito hecho con la cuestión nos rompía las piezas para hacerlas de nuevo él era pero así pedro pero isla que fue el creador de la artesanía deportiva y él hizo todo ese trabajo de diseño y en esta cosa estampo los diseños que él nos hizo con dimensiones y todo ahí miren, él nos enseñó a hacer todo así bien perfecto bueno ahí después nos van a ver bien ustedes, son seis diseños de la artesanía tradicional y acá viene todo lo que es la figura rupestre todo bien cuadriculado lo hacía él pero cuando uno de repente como que se le escapa un poco estos trabajos son de las primeras alumnas que Pedro empezó a trabajar con ellas pero en esta colección deben ser de ellas o quizás sea de Pedro yo no te puedo asegurar porque yo no vi trabajar esto y si Pedro las conservó quizás sean de él porque no no tienen una un sello ni una firma nada y la colección tradicional es que cada una tiene su greca cada cada cacharro tiene su greca el vínculo con la con la creación en Pedro ha estado siempre porque también fue un artista pintor en el profesor normalista y esas personas sabían de todo en realidad un profesor antiguamente tenía que saber de todo desde ciencia hasta planchar sus pantalones tenía que hacerlo caiquen parado, la boleadora tehuelche, el mollino, el epulonco, el caiquen echado y la boleadora criolla todos estos nombres son basados a algo de acá, de la zona esta es una boleadora criolla, la boleadora criolla el nombre se inspiró en las boleadoras que usaban los trabajadores de campo que en ese tiempo cazaban los huaracos y las avestruces por el sector de Argentina, entonces son tres patitas y esta es como la parte de la manija saca donde toman y las otras partes dan vueltas y la tiran este es uno de los cacharros antiguos que se hacía que todavía en Nuestra Señora del Trabajo las chicas lo siguen haciendo que son la armazón de un canco, dos cancos, el gollete es más pesado porque tiene más greca, le pegas a la greca, a las chicas la greca oye si le ponías una pelotita adentro quedaría como la del árbitro como la del árbitro entonces cuando hagáis el soplando y suenan los dos, se van a replicar decía que eran como cuadritos ¿como patrán? claro si me voy a llamar en el año pasado que iba a tratar de venir mañana, pero que si no llegaba que no la esperaba está en los comentarios chica con 6 7 7 6 7 7 7 8 El indígena que estuvo en nuestra zona fue nómade, entonces el indígena solamente a nosotros nos dejó los paredones pintados. Los tehuelches los dejaban pintados en los cerros, en las piedras, esas pinturas. Entonces de ahí empezamos a sacar los diseños, que esos están de miles de años y la gente de campo nunca le tomó un interés, pero este hombre, don Nivaldo Calderón, él sí sacó al relucir, se lo dio a conocer a unos profesores y por ahí los profes empezaron a ir y don Pedro tuvo la brillante idea de poder poner estas pinturas en los trabajos. Dice que los tehuelches hacían esas grecas, eran señales que ellos tenían, como podía haber sido un nombre, un número, como ellos no sabían leer, no sabían de número, bueno, se comunicaban por esas cosas. Igual que el mollino ese con dos pitutos que tiene, el cacharro, dice que ese eran dos parejas, un hombre y una mujer, que estaban unidos, ya eran matrimonios. Estas son las pinturas rupestres, que están como una de Río Titanes. Estas, por ejemplo, son chiles chicos en la cueva de las manos, hay una parte que don Pedro Isla le puso el trote de los buenacitos, donde iban siete, así. Y haría uno con esa misma forma, así como. Y tal vez a lo mejor eso es eso, porque acá, si tú te fijas que acá también hay una mancha, detrás de la guanaca tiene una mancha. Sí, también igual ahí. ¿Puede que sea? En la de arriba. Ahí viene la cola, el cuerpo, el cuello, la patita delantera. Me falta parte de la cabeza ahí. Esa de ahí, esa guanaca es de ahí. Mira, esa guanaca es de ahí, ya les cayó el hierrita, si no, quizás se le iría mucho. Por eso le digo yo que es con la lluvia, pero uno no la puede lavar. La cabeza está engraciada, porque está engraciada como bajo de hielo. La cultura que hubo antes, o sea, los antepasados, no estamos ligados a ellos igual, porque nosotros vamos, igual conocemos lo que ellos hicieron antes. Aparte que yo, igual para mí es importante porque yo pertenezco a la etnia. Son mis raíces también mapuche, yo soy una mujer mapuche, una mujer campesina. Y el tener de mis banderas ahí, esas son sagradas, entonces igual el vínculo, porque todos nuestros ancestros en algún momento, como ya nos mostrabas tú, esa secuencia muy antiquísima del estar en contacto con la greda. Todas nuestras civilizaciones pasadas pertenecen a ese vínculo que nosotros tenemos. Yo soy Wiyishi Mapuche también, con mucho orgullo y a mí me encanta eso. Me gusta y me siento identificada con ellos porque uno lo lleva en la sangre igual. De hecho, por eso tampoco, como les decía, me gustaría que se termine en el tiempo lo que estamos haciendo, que sigan nuevas generaciones trabajando y no se termine en el tiempo. Ese es mi pensamiento y mi sueño también. Bueno, pues siempre nosotros lucían las indias, cuando éramos chicas, porque las indias, nosotros vendíamos leche. Decían, ya vienen las indias, vendían leche, nosotros éramos orgullosos, éramos las únicas indias. Y ahora, la mayoría de la gente son indígenas, ¿por qué? Porque dan becas, porque dan ayudas. Y nosotros siempre fuimos las indias. Y yo, orgulloso, que me digan indias. Y para venir a la escuela, nos veníamos a Patitas Pelá, porque no nos alcanzaba. Duro, duro, en el tiempo invierno, que escarchaba y que nevaba, porque ahora no neva. Y nos veníamos de arriba, en la chacra, por todo ese camino para acá, Patitas Pelá. Y llegamos ahí a la esquina, y llegamos a la escuela, y justo pasaba un arroyo con agua. Y la profesora Natalia nos mandaba a lavar los pies, con agua fría, nos íbamos a lavar los pies. Padre Antonio nos incentivaba a trabajar, que trabajemos, que nos podíamos ganar la vida. Don Pedro Isla nos enseñó a hacer bien el trabajo, porque si estaba mal hecho un trabajo, él lo rechazaba, lo rompía, lo echaba los tambores, hacía una revisión de calidad, y todo lo que estaba mal hacía el tambor. Nosotros, en ese tiempo, nos daba rabia, nos enojábamos solas, porque no le podíamos decir nada a él. Pero, después, uno valora, porque, gracias a eso, uno trata de hacer lo mejor posible de su trabajo cada día. Es una satisfacción grande obtener el dinero de tu propio trabajo. Nadie lo está mandando a uno. Uno hace lo que uno quiere, se toma sus tiempos libres cuando quiere. No es como estar obligado trabajando en un trabajo que tenga la persona que te está diciendo lo que tienes que hacer. O te andan vigilando los horarios. Uno no tiene horario. Uno trabaja de acuerdo a los horarios, lo hace uno. Me cauré a ser asesora de hogar, cuidar al niño, me cauré. Toda una vida, casi. La lana no fue el cuero de Capón. El cuero chivo, sí. Suelta pelo. Sí. Porque yo tengo y no me doy cuenta que es largo y pelo. Pero mira, se andai trayendo. Pero es como de gato. Yo tengo gato y, según yo, no tienen pelo y tienen pelo. No, mi gata sí tiene pelo. Sí, tiene mucho pelo. Pero, antes, me acuerdo que en el campo usamos de colchón. Sí, pues se usaba, o para que no se echen a perder las camas abajo. Los papás le ponían un cuero abajo y otro arriba. Después la camita de lana, porque también teníamos camita de lana, no camita de lajita de móvil. Es un trabajo chino. Pero ese cacharro, el mediano, ya, como el que tiene la viola para arriba, todo lo hago con engol. Pero no es el otro fin de semana. No, empieza mañana. Empieza mucho. Y el otro fin de semana, sí. ¿No te falta mucho? Es más fácil. El agua empuja muy despacito. Así va a sonar. Pinté tres cacharros de este tamaño. Y tenía que pulir, pues. Y me puse a pulir y se salía el engobe, salía el engobe. Yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué sale el engobe? Y salía el engobe y dele, dele. De repente, después de mucho rabiar, de repente miro mi engobe y era acrílico. Pinté el cacharro acrílico. Pero cuando estaba así. Ahora, así. Entonces, como me dio tanta rabia, lo dejé así nomás. Yo dije, ah, chaval, no sé qué. Yo no voy a estar rabiando, sacándole la cuestión, puliendo de nuevo y se fue al horno así. Y quedó precioso. Centro para que te quede más o menos así. ¿Tú trajiste otro cuero? Sí, pero es cuadrado. Pero el mío también, pues. Yo traje uno grande para este. Ya. Tú vas, giras y aprietas. ¿Y qué pasa si se me sueltó el engobe? Yo dejaba de nuevo, después cuando pasemos, más acá ponele el dedo. Aquí donde giras, aprieta. Ya, ahora vas, traje el otro y vuelves a apretar. Y un tiróncito y ahí, pero no fuerte. Y cuando tires, no sueltes el dedo. O sea, ahí vas apretando. De ahí para allá. Mi forma de trabajar es con los demás. Siempre la otra persona va a tener algo que aportarte a tu trabajo. Algo para enseñarte que quizá, no sé, aunque sea lo más mínimo, aunque sea una forma de pulir diferente al tuyo. O lo consiguió con otra herramienta que tú no lo habías descubierto y te queda mejor el pulido, por ejemplo. Es algo que te va a enseñar la otra persona y que... O tú puedes enseñar tu técnica a otra persona que no la sabe o que necesita mejorar la técnica suya. Eso yo pienso que es lo que tenemos que tener entre artesanos o entre alfareros, llámese el rubro que tú estés trabajando. Bueno, el hecho de trabajar con la greda es un trabajo que te relaja. Es igual que en el torno, te decía, en el torno es un trabajo relajante, que tú tienes que estar conectado ahí para trabajar. Si tú estás enojado, lloreado, no vas a poder hacer una pieza. Es un trabajo muy lindo y relajante. Pero la conexión con la tierra, sí, pues todo. Yo voy a buscar verduras para echarle la sopa. Eso tiene mucho valor para nosotros. Mi esposo igual, porque igual le encanta la tierra y... De hecho, por eso sembramos, porque lo podíamos comprar. Pero no es lo mismo sembrar, cosechar y comer. Tiene otro valor. Se relaja la persona teniendo contacto con la madre tierra. Para mí, la artesanía es mi fuente de trabajo, pero ya sustento para mi hogar. Yo soy feliz haciendo artesanía. Me dices tú, ¿por qué no trabajas empleada que tenía un sueldo? No, yo no soy de esas que me manden. Yo trabajo a la vuelta de la rueda y lo que yo hago es mi sacrificio. Yo no me quedo, ya de esta me dicen. Yo trabajo para mí. Para mi gusto, porque cuando yo me vaya no vaya a nada. Yo le digo lujo en mi casa no necesito. Yo soy feliz tener un choco en que sentarme y un tarro en que tomar agua, porque me cría así. El cacharro de Grega, yo lo comencé a hacer en el año 86, en el taller, en ese tiempo era taller SEMA Chile y no he dejado de trabajar más en Grega. Y creo que voy a dejar de trabajar, pero creo que es mentira, porque la verdad es que me fascina lo que hago. Es un trabajo que tiene que ver con la tierra, que tú te conectas, que tú te sacas el estrés, que te ayuda con las emociones, todo es un... Como una terapia. y el turno por decirle miurio. A resumen alwasser, es que yo te oigo, que yo estaba en rajola, y yo estaba en sazμα y la gente. Enfieres que mató un valor. ¡Suscríbete al canal!